No, ¿por qué no? Y diciendo, sí puedo, fácil y con una mano, voy a hacer un pastel y lo voy a vender. Y no, hombre, me canso de que lo venga. ¿Cómo empecé yo a vender pasteles? Sí, cierto, Julieta. ¿Cómo se hizo de clientes? Pues que fulanita, vamos a decir que fulanita, su niña, cumplía años. Y yo le, entonces yo le ofrecí y le dije, oye, este, si quieres yo te puedo hacer un pastelito. Este, como tú quieras, de tanto y de tanto y de tanto. De veras, yo te lo hago. ¿Y qué se lo voy haciendo? No, pues cállate. Sí, me encantó. Y luego ella le dijo a la comadre y la comadre le dijo a la otra y se hizo la... El corredero de voz. La red grande. Tenía bastantes clientes, ¿verdad usted, abuelita? Bastantes. ¿Hubo algún fin de semana que usted no tuviera trabajo? Sí, como no, sí. Y lo mío fue un éxito porque yo los hacía el viernes en la noche. Y los entregaba el sábado a la una de la tarde, empezaba a embetunar. Entonces iban recién embetunados. Sí. Era mi punto clave la embetunada. Que estuvieran recién embetunados. Frescos. Sí, frescos. Y no, y de ahí me fui, me fui, me fui, crecí, crecí. Ay, abuelita. Y una de las cosas que no me da ver, güey. No me da ver, güey. A veces que le digo a mi mamá, ay, mami, es que me da pena. Y siempre me dice, me dice, pena, robar y que te cachen. Y siempre que estoy en la escuela, que quiero participar en algo, lo que sea, digo, ay, me da pena. Y le digo a mi mamá, no, que no me da pena. Así me debo de hacer con usted. Decía, pero pues, si es lo más bonito, este, servir a la sociedad, hacer algo. No, no, y que a lo mejor a mí siempre me gustó la bendiciada. La bendimia. Sí, siempre. Ay, abuelita. Siempre me acuerdo de usted por eso, porque yo digo, ¿cómo mi abuelita? O sea, siempre tuvo las ganas de vender a lo que fuera. Me acuerdo que vendía pasteles y vendía Stanley, vendía... Luego, ¿cómo se llamaba el siguiente? El Home... ¿El Home Depot? ¿El Home Depot? No, el último que vendió, el de catálogo. Donde también ganaba premios. Ah, este... ¿Cómo se llamaba el... De... ¿Interiores? De interiores. Sí, ese. Home interior. Home interior. ¿Así se llamaba? Sí. Interiores de casa. Ay. Ese... Abuelito, ¿usted siempre vendió cosas? Pues ahí está todavía el... Un... Un... Unas... Unas, este... ¿Reconecimientos? Y reconocimiento, no. Son unos... Son unos... Así... De comer a las... Toppers. No. También vendí topper. Topperware. ¿Ibas a dejar leche? ¿A poco? Y... Apenas enseñándome a manejar. Y se aventaba hasta allá. Sí. Bien aventada. Y luego les pasaba a mis compañeras. Les pasaba la mercancía. ¿A poco? Les pasaba la mercancía. Y una amiga de tu mamá, la... Diana Jones. Ajá. Diana Jones, este... La llevaba yo. Y sin saber, Diana, que yo apenas... ¿Sabía manejar? Sí. Apenas empezaba a manejar. Ay, güey. Bien aventada. Todo por vender. Y luego, en un carro que le compramos a Patti... Este... Tenía en el motor... Un tipo... No era agujero. Era un compartimiento donde el muchacho que nos vendió el carro... Él pasaba las botellas de whisky. Entonces, ahí mismo... Ponía yo las... Las, este... Las botellas... Y las jarras... Puras cosas grandes. Y nunca me las vieron. Tenía a Patti chiquita. Ajá, ajá, ajá. Me encontraban, dice usted. Y luego, llegábamos a... A Edimburg. A una nevería. Y comprábamos... Este... La nieve. O una... Malteada. Y le decía... Cuando vayamos a pasar el lado anal... Tú te pones detrás de mí. Y te comes... Te empiezas a comer tú. Ay, mi chucho. Ay, chute. Esto como veinticuatro. Ah, ¿quién está bien? O veintiado. Y tú te comes tu... Tu este... Malteada. Tu malteada. Y el hombre ni cuenta. Se va a dar que vienes... Que vas a venir comiendo... Pero ni se imagina que debajo del... Del asiento... Del asiento... Viene... El... El... Pues el contrabando, ¿verdad? Y llegábamos a una placita de ahí, de Hidalgo. Y una vez tenía abierto yo... El... La... ¿Cajuela? La cajuela. Sí. Y ahí empecé a acomodar las cosas. Bien acomodaditas. Pero era buena para acomodar. Buena para acomodar. Estaba acomodando todo cuando llega un policía. Y me dice... Y me dice... Buenas tardes. Pero yo como si nada... Buenas tardes, señor. Dígame. Dice... Oiga... No tiene miedo quedarse encerrada. Pero le dije yo... ¿Por qué? Dijo... ¿Por qué? Porque... Pues fíjese... Mire cómo tiene la cajuela. Se viene un airecito... Se le cierra la cajuela... Y se queda usted encerrada. Dijo... Fíjese... Si no había pensado en eso... Pero pues bueno... Pues no lo voy a hacer. Este... Y... Y... Pati andaba en los juegos... Andaba en los columpios... Y dijo... La niña está muy chiquita como para pedir auxilio... Y gritar, ¿verdad? Que la vengan a... A sacar. Que la vengan a ayudar... Que la vengan a sacar de aquí... De... De los juegos... Muy peligroso, señor. Pues cuídese mucho. Cuídese. No, sí, señor. Tú pues... Digo, para empezar están pagadas. La mercancía está pagada. No la debo... Porque ya para cuando uno viene aquí... Es porque ya la mercancía viene pagada. Sí. No me la robé. Entonces, este... Pues yo no creí que fuera... Dijo... No, 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 no es... Delito. Sí, no es delito. Dice... Este, pues es un negocio. Este, pues es un negocio. Usted vive de... De sus productos, de la venta de sus productos. Qué bueno. Este, pues está bien. Pero tenga mucho cuidado. No se vaya a quedar encerrada. Sí, señor. No tenga usted cuidado. Ya no lo vuelvo a hacer. Dijo, no, sí, pues hágalo. Pero vuelvo y repito. Dijo, con mucho cuidado. Dije, no, pues ahora ya no voy a venir cada ocho días. Voy a venir más esporádicamente. No, pues ya después ya... Hacía pedidos y muy grandes. Bien grandes los pedidos. Por quincena. O dejaba pasar más tiempo. Y seguí con mi negocio. Que no me lo impida el mundo. Usted contra el mundo, bolita. Qué cosas. Eso debe de aprender uno de usted. Que no nos dé miedo a nada. Así también cuando mi papá cruzaba camisas. Me acuerdo que... Bueno, íbamos a casa de mi abuelita Chelo por las... O sea, ahí llegaba la mercancía. Sí, yo fui muchas veces. Sí, ¿verdad? Bueno, ya me ponían también de contrabandista. Ponían camisas en mi funda de almohada y me decía mi mamá. Ya vamos a cruzar realmente. Y pues también el policía nunca se iba a imaginar que... Iban un chorro de camisas en mi almohada. ¿Cómo me acuerdo de eso? Bueno, eso mi mamá lo aprendió a usted, yo creo. Ay, qué me hueliz. Y vi una muy miedosa. Ay, qué barba, qué miedosa era para pasar cualquier dos, tres camisas. Y no faltaba el papelito debajo de la lengua, ¿se acuerdan? Ah, blanco. Ay, no, hasta la fecha. ¿Quién sabe qué mudos y ciegos, así que no me vean? Es de... O de mi hija. ¿Cómo así? ¿Cómo iba? Ciego, sordo y muda, que ya no les diga nada. Sí. Me daba bastante risa. Ay, mi hijita. Cuando nos van a pescar, nos pescan. Tengas miedo. Ay, no digas eso. Ay, cállate. Mi mamá. Sí, yo no sé cómo le hacía para cruzar camisas. Ya me imagino reza y reza y reza y reza.